...uno, ya se está procediendo hoy día a hacer la entrega a nuestro compañero Sibila y a todo el estudio diseño final que se elaboró de la unidad educativa Eros del Chaco. Aclarar que este estudio diseño final tuvo sus observaciones correspondientes porque fue entregado a la anterior gestión. En esta gestión se mejoró todo lo que es la parte de infraestructura, más que todo en lo relacionado a fundaciones y soporte de estructura en el mejoramiento de suelos y obviamente en las zapatas. Si antes el proyecto costaba 11 millones, haciendo estas mejoras, quiero aclarar que el nuevo estudio de la unidad educativa Eros del Chaco tiene un costo de 12 millones 209 mil bolivianos, en función a que tiene una característica muy peculiar la unidad educativa Eros del Chaco que contempla una cancha, así hablaremos, una cancha en una segunda planta. Entonces, esto se vio por la necesidad de que el área emplazada del proyecto era muy pequeña. A razón de eso se ha tenido que hacer todos los análisis correspondientes y obviamente la mejora de todo lo que compete a la parte estructural. Y gracias a los decretos y la normativa que nos indica que podemos tener un incremento en el proyecto de un 10%, esto tiene que ir ya a la mejora en sectores donde se pueda ver. Agradecido al alcalde, aquí a los miembros de quien se nos ha dado, José Luis García. Les agradezco muchísimo. Esto es un trabajo de hace más de cinco años. Nos faltan muchas cosas, pero con paciencia vamos a llegar. Les quedo muy agradecido. Este propósito se lo ha realizado con mucha insistencia hacia la Secretaría de Obras Públicas por mandato de nuestro alcalde municipal comprometido con darle obras al Distrito 1, darle lo que por derecho le corresponde y por supuesto con el acompañamiento permanente de los miembros de la Junta Escolar como don Edwin Sibila que permanentemente ha estado preocupado por la segunda fase. Ahora ya está concluido el estudio. Lo que corresponde es iniciar la ejecución. Así que en el 2016 habrá segunda fase de la Escuela Aéreos del Chaco como parte del compromiso asumido por nuestro alcalde municipal, doctor Ramiro Vallejo. Pero es una satisfacción para nosotros como comunidad educativa de la Unidad Educativa Aéreos del Chaco pensar o saber que la construcción de la segunda fase se va a ejecutar. Y por último, manifestarles lo siguiente. Otra buena noticia para la Escuela Aéreos del Chaco, para todos los alumnos y los padres de familia. Hemos heredado una Escuela Aéreos del Chaco donde los baños no funcionan, donde la bomba nunca sirve. Así que se le ha instruido por mandato de nuestro alcalde municipal a la Secretaría de Obras Públicas que contrate a la brevedad a un técnico que resuelva definitivamente el problema de los baños en la Escuela Aéreos del Chaco. Que resuelva la falta de mantenimiento de la bomba y que los baños tengan que funcionar como debió haber sido siempre. Así que...